¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Ándale! ¡Ándale! Ahí está el primer razón, segundo, tercero Y el novio no lo tiran, no, no lo tiran, no lo tiran No pueden, no pueden, no pueden ¡Se mantiene arriba! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Cuidado mi compita! ¡El que se cayó fue otro! ¡Bravo! Dice el compita de rojo que no se cayó Nada más fue al piso agarrar más impulso, ¿verdad? No tú Más fuerza Dice que él así se sienta Ahora vamos a pedirle